Ya. Terminando la prueba, ya empezamos con el nuevo contenido que es sobre las plantas y sus partes. Esto es un repaso, porque se supone que esto ustedes se vio en primero y en segundo básico, ya en ciencia. Y la planta, niños, es un ser vivo que necesita algunos elementos para poder vivir. Ya. Me van a esperar. Ya. Entonces, vamos a leer esta parte. Toma, Joelito. Hay que recortar y pegar en tu cuaderno de ciencias naturales. No las desarmes, porque las entregué en orden. Ya. Y lo primero que vamos a ver. El reino de las plantas, niños, comprende los seres vivos. Voy a agrandarlo un poquito porque no veo. Y para que ustedes me sigan la lectura. Que tienen las tres características siguientes. Necesito el destacador, los que usan destacador, para poder subrayar en nuestra guía de ciencias naturales. Con un lápiz rojo, los subrayas. A ver, Luquita, te presto el mío. A ver, el mío. Yo tengo... Tengo este verde. Y este verde no. No, y tengo este rosado. Ya. Son los dos. ¿Cuál quieres? No sé cuál funciona mejor. ¿Quieres uno? ¿O tienes? Yo no tengo, pero... Ya. ¿Lo tienes? No tengo. ¿Te lo presto? Toma, para destacar. Ya. Entonces, yo voy a subrayar acá... Ah, no. De verdad que aquí yo tengo para hacer el destacado. Ya. Tienes células. O sea, aquí donde está entre paréntesis, vamos a colocar células con núcleo. Aquí. Células con núcleo. Eso tengo que destacar. Células con núcleo. Ya. El Agustín Ramírez me trae la prueba porque ya... No, no sé qué está esperando ahí. No sé. Me trae la prueba y la Isidora también. Sí, mi amorcito. La prueba no estaba difícil para que se estén demorando tanto, porque todo esto lo vimos en clases. En el libro, en el cuaderno. Tome. Recorte y pegue en su cuaderno de ciencia natural. Ya. Sus células se organizan en tejidos. Ustedes dirán, ay, es con tejido de lana. No. Es lo mismo que nosotros. Si nosotros viéramos con microscopio en nuestra piel, es como si fuese un tejido de lana, porque está unido célula por célula. Y las plantas es lo mismo. ¿No te funcionan? ¿Se secó? Se secó. Lo vamos a botar. Ya. Son seres autótrofos. ¿Qué significará autótrofos? Ahí dice, produce alimentos. Entonces, aquí es muy importante que son seres autótrofos, es decir, producen sus propios alimentos. Vamos subrayando y destacando. ¿Qué es lo que se llama? Pero es que es un color que te llame la atención. Un color rojo, un color celeste, un color naranjo. Ya. Cada tejido tiene una función diferente. Crecimiento. Hay tejidos de protección. Hay otro de transporte de sustancias. Ustedes dirán, ay, o sea, que hay un auto que va a llevar la sustancia. No. Ahí la planta. Diosito hizo tan, pero tan sabiamente las plantas, que las mismas plantas, como son autótrofos, producen su propio alimento y se alimentan, pero necesitan algo. ¿El? ¿Cuál? El sol. El sol. Muy bien. Entonces, aquí vamos a crecimiento, protección, estamos destacando, y transporte de sustancias. No me cierren la puerta, mi amor. ¿Qué, mi amor? No, mi amor, la pelota nuestra, no sé dónde estarán. Van a buscarla después los compañeros. Sí, pero es que todavía faltan harto tiempo para salir a recreo. ¿Y ya tomaron once? Sí. Ah, ya voy a buscarlo. Entonces, ya. Hasta ahí vamos a dejar hoy día todas esas cosas. Ya, ya, gracias, mi amor. Ya, espérate, deja cortar el... Es.